El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, resaltó la tranquilidad como se desarrolló la jornada electoral en el departamento y aseguró que tanto Medellín como Antioquia quedaron en buenas manos. En paz y tranquilidad, así transcurrió la jornada democrática en los 125 municipios del departamento. Atrás quedaron las épocas de violencia, de atentados y amenazas. Pese a que hay regiones donde el orden público se ha visto alterado, durante la jornada democrática de este domingo lideró el respeto por las urnas de votación. Todas las quejas recibidas durante el proceso electoral fueron resueltas. El mandatario de los antioqueños resaltó el liderazgo y la trayectoria de Aníbal Gaviria, gobernador electo de Antioquia. Conoce nuestro departamento. Antioquia queda en muy buenas manos para que a partir del 1 de enero del 2020 dirija con sabiduría nuestro territorio. También felicitó a Daniel Quintero, alcalde electo de Medellín, a quien calificó como un joven innovador y lleno de buenas ideas. Como gobernador y ciudadano, auguro para el 2020 un gobierno fresco, lleno de transformadoras ideas progresistas para nuestra ciudad. Por último, anunció que su trabajo no para acá, que seguirá hasta el 31 de diciembre, cumpliendo la palabra que empeñó cuando los antioqueños confiaron en sus propuestas y también le dieron un sí en las urnas de votación. ¡Gracias!